Derivado de los hechos ocurridos en el municipio de Tula de Allende y a fin de atender las peticiones ciudadanas de contar con más y mejor seguridad, elementos policiales del municipio de Progreso de Obregón y del estado Delegación Progreso realizaron un filtro de seguridad en uno de los principales accesos a la cabecera. Todo esto se llevó a cabo conjuntamente con las áreas correspondientes de la administración que encabeza el alcalde Armando Meralguín para verificar el estatus legal de vehículos y motocicletas con el objetivo de mantener la paz social en el municipio de Progreso de Obregón. De igual manera, elementos de protección civil de Progreso de Obregón acompañados de personal del área de reglamentos del municipio realizan inspecciones a las pipas de gas LP que suministran en el municipio, lo anterior para evitar alguna eventualidad emergente. Asimismo, se busca que al verificar dichas unidades se constate la legal procedencia del gas que transportan. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día